En Caja Rural, cuando te miramos, no vemos finanzas, ni balances, ni hipotecas. No vemos cuentas, ni fusiones. Cuando te miramos, solo vemos ilusión, esfuerzo y futuro. Vemos personas, por eso queremos dar la cara por ti y estar a tu lado. Porque te vemos con otros ojos, los del corazón. Caja Rural. Compartimos futuro.